Hola, bienvenidos, vamos a comentar e instalar el mejor traductor que existe para móvil. Se trata de traductor U, solo hay que buscarlo en la Play Store y luego instalar, es gratis. Aceptamos términos. Ya empezamos a ver las gratas cualidades de este traductor. Podemos descargar un paquete para traducir incluso sin conexión. Marcamos la casilla si nos interesa y la damos a finalizar. Esta aplicación tiene muchísimas funciones pero destacar que no se limita a traducir palabras y frases, sino que analiza el contexto, hace correcciones gramaticales y se nutre de diccionarios oficiales. Se animamos a explorarlo con un idioma desconocido para usted para ver de lo que es capaz. Vamos a seguir comentando algo más. La primera vez que copiemos algo al portapapeles, nos pedirá permiso para trabajar con él, le damos así, para poder traducir cualquier cosa que copiemos. Como habéis visto al copiar algo, sale un icono flotante con el que, al ser pulsado, iremos al traductor, en una interfaz parecida a la de Google Traductor. Podemos escuchar el texto en los dos idiomas. Pulsando sobre el icono del altavoz. Podemos compartir el texto, podemos copiar la traducción. Son tantas las opciones que tiene, que no puedo comentarlas en un video sin llegar a cansarte. Pero voy a proponerte que active las que son imprescindibles, al menos, para mí. Ve abajo del todo hasta ajustes. Elige configuración y activa el traductor mágico para que traduzca simultáneamente el texto de la pantalla mientras navegas. ¡Suscríbete al canal! También te recomiendo activar el copiar y traduce con la ventanilla de traducción instantánea. Y lo último que recomiendo, si tienes espacio de sobra en la memoria, sería descargar todos los paquetes. Nada más, no quería hacer el video largo. Yo me he hecho experto en esta aplicación, por lo que si tienen alguna duda, no dudéis en dejarlo en los comentarios, que gustosamente responderé como las balas. Un saludo y hasta pronto.